¿Qué están mirando actualmente de fútbol? Más allá de, obviamente mirás todo porque son entrenadores de la selección y tenés que citar pero más allá de eso, ¿qué equipo que vos ves, ves algún equipo que te guste que tenés la afición de ver lo que te repetís cada semana, fuera de tu obligación o tal vez decís, mirá, tengo que ver tantos jugadores que la verdad veo todo lo que puedo y ya está No, no hay un equipo en sí que me paro a ver me gusta más o menos la filosofía, no sé, de cómo juega el Leverkusen, el Manchester City son equipos que a mí me gustan, el PSG son equipos que uno lo sigue porque a veces puede hacer cosas con nuestros jugadores en la selección después sí después están los matices, nosotros no tenemos tanto tiempo de preparar algunas cosas pero sí que miramos y lo que más o menos se puede asimilar a nuestra idea de juego ¿Tudo el argentino? ¿Algo? Sí, claro, claro miramos el fútbol argentino lo vemos todo vemos River, Boca Vélez que está muy bien Atlético Tucumán de Saba que creo que está haciendo un gran trabajo Huracán son equipos que están que están dando guerra y sobre todo que juegan bien Vélez juega bien te viene haciendo las cosas muy bien y creo que va va por buen camino y lo miramos lógico por otra parte porque tenemos que mirar los jugadores del fútbol local y que a veces son convocados y si realmente creemos que vale la pena en posiciones que nos hagan falta te pido por favor Leo con todo el respeto que me merece tu tarea Chicago está peleando la punta por favor no citemos a nadie o sea estamos jugando bien te pido por favor no te vamos a sacar ninguno no te vamos a sacar ninguno aguantemos hasta fin de año por lo menos que esto pasa una vez cada 10 años por favor banquemos siempre hablamos mucho de todo el universo selección y de la gente que está detrás a mí me gustan las historias de cocinero de ¿Hubo asado en Miami? ¿No hubo? ¿Cómo está el nivel del señor Diego Iacobone que es una aminencia para este trimestre ¿Qué vamos a hacer asado si no sabemos no sabemos si vamos a a despegar vamos a hacer un asado no estamos complicados con el tema de de clima estamos hay un poquito alerta porque la verdad no hemos tenido problemas todavía pero pero la verdad que está todo muy alerta y y no hemos podido el asado típico que hacemos siempre está bien lo hará Diego cuando lleguemos ahí al predio el sábado seguramente hasta haremos un buen asado entre los jugadores y toda la gente que rodea la AFA que creo que no merecemos porque pasamos unos días todavía bastante estresantes acá porque estaban que viajaban que no viajaban que ver si viajaban que ver qué día era el vuelo ¿no? estaban en esa pasamos día a día complicados y no esperábamos cuando planificamos el viaje a Miami pensamos en la comodidad del jugador y sobre todo que que desde Argentina para Venezuela iba a haber complicaciones de bueno de llegar teníamos que hacer una escala en otro país para después ir a a Maturín y los jugadores bueno nos iban a llegar todo el martes no íbamos a tener tiempo de entrenar así que en principio lo mejor era esto y a veces las cosas bueno por cuestiones se pueden torcer pero bueno fue complicado sí ¿aviones te llevas bien? ¿con tema avión ya estás acostumbrado? no, no me llevaba siempre me llevé mal poco a poco la vas la vas como se dice masticando te vas dando cuenta que al final si al final tenés que viajar se sufría yo lo sufría bastante era uno de los que más sufría y con el tiempo vas perdiendo ese miedo te van explicando a veces he ido en cabina cuando íbamos a un vuelo charter y te van explicando y te van diciendo como ¿por qué vuela el avión? pero al final con tantas horas de vuelo estás obligado porque vivimos bastante arriba de los aviones o sea hiciste el ejercicio de ir a cabina y averiguás que todo este es bueno tratar como de ver de qué va la cosa si cuando volábamos en el depor íbamos en charter para todo grado porque claro volábamos cada tres días volábamos siempre con la misma compañía y casi siempre los pilotos de la tripulación eran la misma y siempre iba en charter despegaba en cabina perdón despegaba con ellos me iba después del despegue me iba con los compañeros y después cuando había que aterrizar volvía entonces ya he hecho más de ciento ciento y pico vuelos alguno en cabina y eso sí que me ayudó a entender muchísimas cosas de por qué porque se movía y por qué muchas cosas que me ha ayudado a sacarme ese miedo Aeropuerto Albedro en la Coruña Valentín ese dato para que maneje datos que no no cualquiera no cualquiera maneja Leo no cualquiera maneja alguno alguno de los es uno de los más este no digo peligroso pero sí que está en una situación un poco ahí entre la montaña pista corta bueno cuando cuando veníamos de viaje a veces aterrizábamos Santiago de Compostela porque el aeropuerto cerraba mucha niebla bueno tengo para contar un montón de historia y al final este el miedo te lo sacás de tanta niebla en la Coruña es por eso la elección del lugar de vida tiene que ver con el sol de tanta niebla de tantos años va por ahí de verdad que en la Coruña te terminás acostumbrando y hasta la terminás extrañando el clima no es caluroso no hace mucho calor tampoco es de hacer muchísimo frío entonces sí que es gris y te terminás acostumbrando la verdad que yo es un sitio que para mí es como mi segunda casa sobre todo nos han tratado de maravilla y está lleno de argentinos los verdaderos argentinos han ido a Galicia y viceversa y bueno nos tratan de maravilla ¿te entregabas al pulpo o marisco no? pues sabés que no sonó de los años que estuve ahí siempre tenía el problema me invitaban a las peñas que las peñas son las del depo ¿no? iban a los pueblitos y peñas de arousa íbamos a arousa y te preparaban el pulpo de la gallega la zampuriña la langosta y yo les decía perdón pero no no me gusta como un pedazo de carne porque aparte la ternera gallega es buena también entonces me pasaba eso que claro ellos con toda buena predisposición el marisco gallego que es del mejor del mundo creo que dicen y yo no lo comía pero es una delicia sí la verdad que el pulpo es rico pero no no me terminaba de cerrar para una cena prefería un pedazo de carne la verdad ahí jugaba ganaba Pujato ahí ganaba Pujato y la argentinidad a morir a morir sí bueno la ternera gallega buena cuidado que está en esos niveles lógico la carne el corte sobre todo es diferente pero la ternera gallega ahí tiene mucho verde come la vaca come bien no te creas ¿en el cuerpo técnico hay buenos asadores o se manca? no bueno no hay que hacer que la otra vez te lo dije el profesor que hace se larga y la hace el asado pero no tiene buen nivel pero demasiado que hace porque lo demás estamos esperando que termine para comer o sea que demasiado bien demasiado bien lo tenemos como para reprochar bien ahí bien ahí bueno Leo y ya metiéndome un poquito las 3-4 preguntas de rigor ya un poco más deportiva ¿cómo prendemos el fuego de vuelta? ya te acostumbraste a esto de terminar y prender el fuego de vuelta viste que debe ser de lo más difícil que hay obviamente tener un grupo de jugadores que están recontra acostumbrados a eso pero es un reto otra vez y bueno vamos de vuelta ya lo creo que lo dije la otra vez al final ellos están acostumbrados a competir y cuando salen a jugar con la camiseta de Argentina compiten no hace falta tampoco recordarle mucho a muchas cosas y si se ve que algo está fallando bueno se dice y se intenta se intenta cambiar pero llevan ya la competición adentro en su ADN y eso es más fácil hace todo mucho más fácil creo que después se puede ganar o no pero esa gana de querer competir la van a seguir teniendo